Nos importa la opinión de nuestros consumidores, por lo cual agradeceríamos que nos dejaran en los comentarios los proyectos que les gustaría ver o que regresen en un futuro. Como Five Nights at Freddy's The Return, remakes de juegos de FNAF o proyectos originales. Gracias por ser parte de la comunidad de HS Entertainment.